es el famoso escarabajo que comúnmente aquí en castillo de teallo en la guadalupe le decimos no me da mierda pero no esta rodando mierda esta rodando un pedazo de tierra de lodo supuestamente es un animal prehistórico un insecto prehistórico pero es un privilegio todavía poder encontrar estos insectos aquí en el estado de veracruz en la zona norte del estado de veracruz aquí en la zona de totonaca de castillo de teallo veracruz viene rodándola desde quien sabe donde es la brecha del ejido pueblo viejo naranjal la guadalupe castillo de teallo ya llegó a su lugar se estableció creo que no y va a seguir rodando su bolita de tierra ya se vuelve a establecer otra vez creo que la quiere alzar para poder moverla ya se escuchan con la guadalupe castillo de chico todo lo que en este sea estén Y la sigue rodando, ya se cansó y está descansando. Bueno, este es un pequeño documental de este animalito y es lo más que les puedo explicar. Yo no soy científico, pero me gusta admirar la naturaleza y lo sabía, que es la naturaleza y los insectos, las aves, lo que viven nuestros otros planetas. Gracias.